En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo una jornada de concientización en la Plaza Alvarado. A continuación, los detalles. Hola, muy buenas tardes. Hoy 25 de noviembre nos juntamos festejando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se hace en conmemoración a tres hermanas que eran de República Dominicana, de apellido Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que ellas luchaban contra un gobierno dictador a la orden de Trujillo y él las mandó a asesinar. Por eso es el 25 de noviembre de 1960 y se conmemora la lucha contra la violencia hacia la mujer ese día. Y hoy nos rimos a la plaza para concientizar a la gente, para que venga y nos acompañe, de que se anime a denunciar la violencia hacia la mujer o hacia los niños, a los vecinos también. A cualquiera que sepa que se anime a denunciarlo, a llamar al móvil, a golpear la puerta para cortar el ciclo de la violencia. Y me acompañó Carlitos López en esta jornada y Daniel Estabile, del servicio local. Bueno, acá como trabajador social voy a dar una charla sobre una investigación que realicé hace dos años sobre esta problemática en Maipú y dar a conocer de cómo estamos, que no, esta realidad no escapa a la realidad del país. Esta jornada es, bueno, recreativa y de concientización recreativa, porque bueno, vamos a hacer una actividad física con Jorgelina Gómez, que dará una clase de zumba. Y bueno, la idea es alzar un poquito la voz de basta a la violencia contra la mujer. Tratar de demostrarle a la población que hay gente trabajando, que hay gente que está dispuesta a luchar por ellos, que se animen a denunciar, que digan basta, que tengan fuerza y voluntad de decir basta, que hay gente que quiera acompañarlas. Esa es la idea de esta jornada y esperemos que la gente nos acompañe. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acompañando acá a las chicas de la Oficina de Violencia de Género por medio del servicio local de promoción y protección de los derechos del niño. Creemos que esta problemática está íntimamente relacionada con el tema del maltrato infantil. Y acompañar acá a los vecinos a concientizarlos, a que hagan la denuncia, a que no se dejen estar. La problemática en Maipú es realmente alta de maltrato, tanto infantil como de la mujer. Así que bueno, tratar de concientizar a la gente que denuncie, que no se asuste, que estamos para ayudarlos y que bueno, tenemos las puertas abiertas para cualquier inquietud. Sí, sí, en cuanto a violencia familiar, sí se han incrementado los casos. Tal vez porque la gente está denunciando más también. Así que se están animando, de a poquito, pero se están animando. Bueno, primeramente se toma la denuncia, si hay un delito, interviene la ayudantía fiscal. Si es solamente violencia familiar, que no llega a ser ningún tipo de delito, se hace una planilla de violencia con intervención de un juzgado de paz y se dictan medidas de protección a la víctima. O sea, exclusión drogar, provisión de acercamiento, además de ser atendida en el hospital de Maipú, la ayuda de acción social para conseguirle turno con el psicólogo, con el psiquiatra, para que sea derivada y atendida con quien corresponda. Sí, 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 solo los que estamos trabajando en el tema nos enteramos de los hechos para darle intervención nada más. Sí, la charla se va a tratar de una investigación que realicé para mi tesis final de mi carrera de trabajador social. Esta es una problemática que siempre me interesó y es por la cual creo que me empujó a seguir esta carrera. La idea es contar mi experiencia y hacerles ver a la población cómo evolucionó un poquito el trabajo acá en Maipú desde esta investigación que hice ya hace dos años, tres a la fecha. En esa época se hablaba de una oficina de la mujer que hoy ya está presente. se habían intentado varios acercamientos a la población mediante oficiales que iban a las salitas barriales para ver si había gente que se animaba a acercarse, cosa que no prosperó. Hoy día hay un equipo más organizado, más formado y queremos hacerles saber a la población que ese equipo está trabajando para esas personas que tienen miedo a denunciar, que tienen miedo a decir basta. Acá nosotros somos las caras visibles de que estamos en contra de esta situación, que pueden vernos, pueden acercarse a nosotros, que los vamos a saber guiar de la mejor forma posible como para que puedan salir de ese infierno que es el maltrato y la violencia. Sí, durante el día fuimos repartiendo el centro, como acá, representa el color de la no violencia contra la mujer. Igual se está haciendo del 25 hasta el 10 de diciembre en una campaña que va a durar 16 días, que es pintar tu mundo de color, en este caso violeta, en Buenos Aires, un mundo de color violeta. Entonces invita a todos los vecinos que estén en contra de la violencia, que pongan un color en la cortina, en su casa, que decoren el auto con un color violeta. Sí, han servido con todos estos medios de comunicación. Es para eso. Nosotros hacemos todas las jornadas del 25, el 8 de la mujer, ni una menos, para que de a poquito la gente vaya tomando conciencia de que tiene que acercarse y denunciarlo.